Y creo que lo interesante del libro es cómo cuestionar los fundamentos de la democracia y la hiperlegitimidad que tiene la democracia como forma de gobierno. Pero no tanto, ya digo, para crear un caso, articular una defensa muy robusta de la epistocracia, a la que dedica capítulo y medio a lo largo de todo el libro, sino sobre todo, ya digo, para poner de manifiesto que la democracia quizá no sea un sistema tan bueno para organizar la convivencia social. Entonces, el libro, al final, Jason Brennan también lo ha comentado en el vídeo, parte de una pregunta. ¿La democracia es un martillo o es una obra de arte? Es decir, ¿la democracia debemos valorarla por lo que es, por sus esencias, o por lo que sirve, o para lo que sirve? ¿Tiene valor instrumental o valor intrínseco? Y una primera parte del libro se dedica a refutar la idea. No es del todo exhaustiva en ese sentido, él mismo lo reconoce, pero sí analiza los principales argumentos acerca de por qué la democracia no ha de ser vista como un cuadro, como una pintura, como una obra de arte que no tiene valor intrínseco. La democracia debería valorarse por lo que consigue, por sus resultados, por si nos acerca a una mejor sociedad o nos aleja de ella. ¿Y por qué cree Jason Brennan que la democracia no debe valorarse por su valor intrínseco? ¿O por qué cree que no tiene valor intrínseco la democracia? Primero porque cree que la democracia no es esencial para señalar que los individuos comparten o tienen una misma igualdad moral. Los liberales, creo que una de las ideas básicas de las que partimos todos es de la igualdad moral o la igualdad jurídica de las personas. Es decir, cualquier persona merece idéntica consideración moral que cualquier otra. Y por tanto cualquier persona tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra. Otra cuestión es que derechos son esos, pero habida cuenta de que hay derechos, todos los tienen en igual medida. Entonces, claro, podría parecer que el hecho de no asignar igualitariamente un reparto del poder político a la hora de configurar el gobierno de una sociedad, sería o implicaría un menoscabo para aquellas personas a las que se les reconoce un menor poder político, por ejemplo, un derecho restringido al voto. Y por tanto, si eso fuera así, la democracia sería esencial para señalizar, para mostrar, para poner de manifiesto esa igualdad moral tan importante en sociedad. Entonces, bueno, aquí lo que contesta Jason Brennan es, primero, hay muchas formas distintas o alternativas de señalizar la igualdad moral de las personas que no necesariamente pasen por asignarles un derecho igualitario al voto. De hecho, en ocasiones pueden ser formas incluso más eficaces o más importantes que repartir un derecho igualitario al voto. Pensemos que en una sociedad donde haya una mayoría de racistas, por ejemplo, pues repartir un derecho igualitario al voto a minorías raciales no sirve de mucho porque su igualdad moral será precisamente conculcada por haber repartido un derecho igualitario e ilimitado al voto entre las personas. Además, no es cierto, y en nuestras sociedades lo podemos ver, que el hecho de no reconocer un simétrico poder de voto implique ese menor respeto moral. ¿Por qué? Pues porque el derecho al voto, en parte, es un derecho a disponer sobre la libertad de otras personas. Es decir, no es que no le reconozcamos a una persona un derecho a gestionar su propia vida, sino que en todo caso se limitaría el derecho que tiene una persona a gestionar la vida de otras personas. Y claro, para dar ese paso, es decir, para justificar que todo el mundo tiene que tener un igual derecho a disponer de la vida de otras personas, pues hay que hacerlo con argumentos muy cualificados. No basta con decir, no, claramente lo tenemos todos y debemos tenerlo todos en igual medida. Aquí Jason Brennan, de alguna manera, reclama una especie de derecho a un gobierno competente. Es decir, que si van a restringir mi libertad, que sea para mejorarme, no para empeorarme muy drásticamente. Y, como digo, en nuestras sociedades ya existen esas formas de reparto desigualitario del poder político que se realiza o se acepta precisamente por sus resultados esperablemente mejores. Y creo que en estos días tenemos un ejemplo muy claro. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Una justicia profesionalizada y administrada por jueces seleccionados entre la población o una justicia popular? Es decir, que todos podamos votar cuál debe ser el veredicto que se aplica en una controversia, por ejemplo, penal. Pues, bueno, una alternativa sería decir que para señalizar la igualdad moral de las personas todos tenemos que tener derecho a ser una especie de jurado popular masivo, pero, evidentemente, en la medida en que estamos afectando libertades fundamentales de otras personas, un mecanismo superior a ese que hemos encontrado es una justicia independiente y administrada por jueces, que no tiene por qué ser la solución óptima, pero sí parece mejor que simplemente la administración de justicia por la turba. Y, por último, la democracia podría tener un valor simbólico si fuera una vía para expresar nuestras opiniones políticas. Al final, parte de las libertades de las personas también pasan por la libertad de pensamiento y de expresión, de tal manera que si el hecho de no reconocer un igualitario derecho al voto supusiera un menoscabo de esa libertad de expresión, evidentemente, pues podría tener ese valor, ya digo, simbólico o de respeto a esa libertad de expresión. Pero, de nuevo, hay formas mucho más eficaces y mucho más evidentes de expresar una posición política que votar. De hecho, normalmente el voto es secreto y lo que buscamos es que los demás no conozcan lo que yo he votado. Y, además, la influencia que atrae... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.